El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los habitantes de Amatán, Chiapas, a que tendrán una sucursal del Banco del Bienestar, así como servicio de Internet. La Casa Blanca confirmó este viernes que el proyecto de ley para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, fue enviado al Congreso y su revisión quedó programada para el próximo martes. Este año, en materia turística, el país cerrará con 43.300.000 turistas, mismos que habrán dejado una derrama económica del orden 23.600 millones de dólares, expresó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. De acuerdo a las estimaciones de la dependencia, el número de turistas tendrá un crecimiento de 4.7% comparado con 2018. Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que a lo largo del tiempo se generaron cotos de poder relacionados con altos mandos o funcionarios de alto nivel como Genaro García Luna, quienes se enquistaron en los mencionados nichos, tanto en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Federal y del extinto Centro de Información y Seguridad Nacional. En medio de una tasa de abstención récord y manifestaciones violentas en contra de los comicios, Abdelmahid Tabuna triunfó en la contienda presidencial de Argelia con el 58.15% de los votos. Tras circular en las primeras horas la versión de que Estados Unidos y China habían iniciado la primera fase de un acuerdo comercial, el presidente estadounidense Donald Trump lo confirmó hoy y retiró los aranceles programados para este domingo sobre los productos chinos. Luego de que el Comité Judicial del Congreso aprobó los cargos de abuso de poder y obstrucción, se realizará la próxima semana una votación en el Pleno de la Cámara para iniciar un juicio político de destitución al presidente Donald Trump.